Miren, esta es la mercancía para el día de la mamá, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, como ya les dije, tienen también mercancía para el día de la abuelita. Aquí también, de este sticker que está como embarazada. Bueno, está embarazada. Se ve muy, pero muy bonito. Ahí para las futuras madres, pues ahí está el regalo ideal. Y aquí hay más modelos que pueden ver ustedes. Miren, ahí tienen otro para el día de la mamá. Tienen, es otro modelo que dice, aquí toma la tóxica. Y, pues bueno, mis amigos, de este otro lado, tienen aquí lo que son para el día del maestro. Que son así, en esos modelos que pueden ver en su pantalla, miren. Chéquense este otro, de Melody. Está genial. Personajes de Sanrio, miren, de Hello Kitty, de... ¿Cómo se llama este otro modelo? De Kuromi. De Sin Amorol. Y recuerden que yo hago compras por comisión también. Si quieren que les haga una compra por comisión, en la descripción del video les estaré dejando el enlace a mi página de Facebook. Ahí les menciono cuánto cobro por comisión. Y, por supuesto, toda esa información de qué paqueterías manejo. ¡Gracias! 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 Y, pues bueno, mis amigos, también quiero mencionarles así, cambiando brevemente de tema. Que recientemente fui al estado de Hidalgo. Estuve grabando unos videítos por ahí. No tuvieron mucho apoyo, como yo lo esperaba, en los comentarios estarán los links que los van a llevar a los videos que les grabé allá. Les grabé un videíto en el parque acuático, Dios Padre. Un parque acuático muy, pero muy padre, muy, pero muy bonito. Que, por cierto, casi me ahogo, mis amigos, casi se quedaban sin su youtuber favorito. Y, pues también les grabé un videíto ahí en el pueblo mágico de Huasca. Un pueblo muy interesante. Que sí, mis amigos, se dice que en ese pueblo hay duendes, habitan duendes. Así que, si quieren ver ese videíto, en los comentarios estarán apareciendo los links para que ustedes vayan y los chequen. Pero, pues bueno, mis amigos, ya sin más que decir, sin más que agregar, comenzamos con ese videíto. Espero les guste, espero les sirva. Pues bueno, mis amigos, ya como lo vieron ustedes en el título, en la pantalla, por supuesto, en la miniatura. Hoy me encuentro nuevamente aquí en Novedades Chop. Y sí, mis amigos, aquí anteriormente, para la mercancía del 14 de febrero de San Valentín, el día de hacer el amor y la amistad, mis amigos, pues bueno, les vine a grabar aquí en ese puesto. Y bueno, en esta ocasión, pues sí, les voy a grabar acá las novedades que tienen. Para el día de la mamá, para el día del maestro, para el día de la abuelita. Y, pues bueno, ok. Aquí los números telefónicos al que ustedes pueden contactar, mis amigos, es el 55 51 58 32 99. Y el 55 84 76 29 15, ok. Ahí les acerco la notita, para que le hagan captura, por supuesto. Y para que ustedes les hablen, les manden un WhatsApp, para que chequen la disponibilidad, ok. Mínimo de compra, mínimo de compra a partir de dos cajas, ¿verdad, amigo? Sí, para envíos. Ok, para envíos foraneos, mis amigos, pues sí, a partir de una compra de dos cajas de tazas, ok. Así que, pues bueno, voy a comenzar por grabarles acá las mercancías, bueno, los diseños distintos que hay aquí. Que como ya les dije, en esta ocasión venden para el día de la mamá, para el día de la abuelita, para el día del maestro. Así que, pues bueno, miren, voy a comenzar por grabarles acá los modelos que tienen. Como se pueden dar cuenta, mis amigos, acá tienen de este personaje que es, de ese sticker, que es muy, pero muy querido. Muy buscado, igual, muy usado para la mercancía del 14 de febrero. Bueno, tienen ahí, en ese otro modelo para el día de la mamá. Bueno, ahí ustedes lo estarán viendo en su pantalla, en sus pantallas, ok. Tienen esos de stickers, como lo pueden ver ustedes. Miren, esa es la mercancía para el día de la mamá, ok. Como se pueden dar cuenta, como ya les dije, tienen también mercancía para el día de la abuelita. Que dice, te amo, abuelita. Aquí hay otra taza, dice, mi nieto favorito me dio esta taza. Tienen en esos modelos, en esos diseños. Miren, ahí están los modelos, muy, pero muy bonitos. Esta taza se ve muy, muy, pero muy padre también. Madre, un título mayor que reina. La verdad es que está muy, pero muy bonita la taza. Aquí también, de este sticker, que está como embarazada. Bueno, está embarazada. Se ve muy, pero muy bonito. Ahí para las futuras madres, pues ahí está el regalo ideal. Aquí está también, es otro modelo. Linda, estresada. Madre. Bueno, ahí ustedes leyeron ya la frase. Y en serio, mis amigos, que está muy bonito. Está muy, pero muy bonito. Y aquí hay más modelos que pueden ver ustedes. Miren, ahí tienen otro para el día de la mamá. Tienen, es otro modelo que dice, aquí toma la tóxica. Que ese se lo pueden dar a la novia, a la mamá, no lo sé, mis amigos. A la amiga, que sea tóxica. Miren, hay otros modelos distintos. Está todo muy, pero muy genial. Y como ya les dije, miren, aquí hay un modelo de esta abuelita también. Más modelos distintos. Que ahorita les estaré haciendo unas tomas, unas tomas, mis amigos, más a detalle. Para que ustedes vean un poquito más a detalle las tazas, los diferentes diseños que pueden ver y que van a poder encontrar ustedes aquí. Cuando se lancen a comprar aquí en Novedades Shopping, ¿ok? Miren, ahí está también. Dice la receta secreta. Dos inspiración, 500 gramos de amor, 300 gramos de sabor, un huevo de paciencia. No, pues sí, está bonito. Muy creativa esa taza, mis amigos. A mí me encantó la frase que viene ahí. Y pues sí, aquí vienen más modelos distintos, miren. Especialmente sobre el día de la mamá, el día de la madre. Miren esta otra frase. Cree en ti y todo será posible. Vaya, en serio que está genial, mis amigos. Muy, pero muy genial todo. Y pues bueno, mis amigos, de este otro lado tienen aquí lo que son para el día del maestro. Que son así, en esos modelos que pueden ver en su pantalla, miren. Están muy bonitas las tazas, la verdad. Miren, aquí toma la mejor teacher, o sea, para una maestra de inglés. Miren, aquí está este otro. Feliz día del maestro. Viene así el diseño de la vaquita. Aquí también viene este otro modelo. Escribe, feliz día del maestro. Se forma italiana, haciendo hojas de papel bond. No, en serio que está bien padre. Muy, pero muy padres, muy, pero muy bonitas. Miren, es otra. Felicidades por ser un excelente educador. Y pues sí, mis amigos, ya como les dije, aquí, o creo que no lo he mencionado, pero las tazas están en 20 pesos. Ok, 20 pesos la pieza. Y si ustedes vienen aquí, mis amigos, vienen aquí y les dicen que vieron, pues sí, vieron esta información de mi video. Vienen aquí a mencionar que vieron esto en mi video. Les van a dar precio especial de 18 pesos la taza, mis amigos. Por caja, así que, si vienen para acá, mencionen que vieron este videíto aquí en mi canal. Y les van a dar ese precio especial, ok. Miren, felicidad del maestro. Y está bien bonito. De blancanieves. Aquí ven incluso este de mapita, mis amigos. Que de los clásicos colores que ocupábamos muchos en la primaria. Al no haber mucho presupuesto, pues para comprar unos colores, pues mejores, ¿no? Pero bueno, de mapita, de ahí de juegos de geometría, de lápices. Feliz día, profe. Miren, construyendo sueños y valores. Soy maestra, órale. No, sí, está muy padre. Y pues bueno, mis amigos, ustedes estaban buscando algo también así en personajes. Tienen aquí lo que son de ese personaje que está muy bonito. Está muy, pero muy bonito ese personaje también. Es de Super Mamá. Viene así ese otro personaje, ese otro modelo. De madrina. Ah, miren este otro. Ahorita se los muestro, mis amigos, más a detalle, ok. Y chequense este otro, de Melody. Está genial. Para que lo chequen ustedes un poquito más a detalle. Tienen aquí de esos personajes que se pusieron bastante en tendencia. Que es de Kuromi y de Melody. Miren, así está ese modelo. Muy, pero muy bonito. Este otro modelo de Kuromi. Personajes de Sanrio, mis amigos. Son personajes muy cotizados en estas últimas fechas. De la Mamá Maravilla. Eres hermosa, mamá. De Kuromi. Personajes de Sanrio, miren. De Hello Kitty. ¿Cómo se llama este otro modelo? De Kuromi. De Sin Amorol. Miren esos personajes. Este de Kuromi está bien bonito, mis amigos. Está bien bonito ese modelo. Ese otro de Felicia, mamá. Muy, pero muy colorido. Y miren esa otra taza, mis amigos. Mamá, tú me llenas de amor sincero. Vaya, en serio que está muy, pero muy padre todo. Y como les digo, ahorita les voy a hacer unas tomas un poquito más a detalle, mis amigos. Para que ustedes vean más a detalle la mercancía, ¿ok? Aquí están esos otros modelos. Para el Día del Maestro Mero. Bueno, pues ya los apreciaron un poquito más a detalle. Y aquí están las tazas para el Día de la Abuelita, mis amigos. Hay para que le regalen ustedes a la Abuelita. Pues sí, miren. Aquí están los modelos, miren. Estos son modelos para el Día del Abuelita. Chéquense. Miren. Aquí toma la mejor abuelita del mundo. Es otro modelo también. Para que lo chequen ustedes. Ahí, chequense, mis amigos. Chequen ustedes más a detalle. Las tazas, ¿ok? Y, pues, bueno, mis amigos. Aquí hay más personajes. Ustedes estaban buscando para regalarle a un niño o a algún aficionado. De, por supuesto, personajes de Marvel. Aquí hay distintos, mis amigos. Aquí hay, por supuesto, de carro. Hay de carro, de Spider-Man. Están de Venom. De Dragon Ball. De Call of Duty. ¿Quién sabe cómo se menciona eso? Les digo, yo no soy muy aficionado a los juegos. Pero Call of Duty. Ahí dicen. De Capitán América. De... Spider-Man. Miren, ahí está otro de Avengers. De Kuromi. De estos... De este equipo de fútbol. Del Atlante. ¿O cómo se llama? Ah, del Atlas. Del Atlas. Les digo, yo tampoco soy aficionado del fútbol. Pero también hay ahí de ese personaje. Bueno, de esos... Ese diseño, mis amigos. También ahí tienen de Mario Bros. También, por supuesto. Tienen personajes de BTS. De Sanrio. Que son así. Miren, bien bonitos. Y, pues, mis amigos. Aquí más personajes aún más, pero más bonitos. Que ahorita les voy a grabar un poquito más. Más a detalle. ¿Ok? Ah, miren. Aquí estos otros modelos. Aquí se ven mejor. Estos modelos, mis amigos. Miren. Ahí de Stitch. Están de Goku. Más personajes. Miren, acá otros diseños. Más a detalle de los de... El día de la abuelita. Ahí está. Y, pues, sí, mis amigos. Aquí hay más modelos, miren. Ahí hay otros modelos distintos. Están de Stitch. Están de Kuromi. De Melody. Y, pues, sí, mis amigos. Esos son modelos. Y, por supuesto, si ustedes estaban buscando algo más económico aún. Aquí hay tasas desde 18 pesos. Y algo más barato son esos de 14 pesos, mis amigos. ¿Ok? Estos a 18, ¿verdad, amiga? ¿También los enfrentan? Sí. Va. Estos, mis amigos. En 18 pesos las tazas. Así, miren. Vienen así las tazas. Incluye, pues, sí, lo que es un chocolate. A 18 pesos, mis amigos. Como ya les mencioné, incluye el chocolate. Incluye el chocolate, mis amigos. Y ahorita les voy a grabar ahí los modelos. Para que ustedes los aprecien mejor, ¿ok? Miren, chéquense. Y, pues, sí, mis amigos. Ya como les mencioné, lo más barato aquí son estas de 14 pesos. Estas son tazas así muy, pero muy pequeñitas. En serio, muy pequeñitas, miren. Ahí ya estoy agarrando una. Y, en serio, está chiquita. Y tiene lo que es un chocolate. Tiene lo que es un chocolate, mis amigos. Y, pues, sí. Ahí están los modelos distintos que vienen aquí. En estas tazas de 14 pesos. Y, pues, sí, mis amigos. Aquí, de este otro lado. Ahí en otro diseño de tazas, miren. Como se pueden dar cuenta. Esa como que tiene aquí como textura, ¿no? Como que rayitas acá. No sé cómo explicarlo, pero tiene textura. Aquí tienen lo que son estas un poquito, que son más listas. Y estas son así, mis amigos. En estos modelos, en estos diseños, también tiene lo que es un chocolate. Miren. Y los modelos que tienen disponibles son estos que pueden ver. Y que les voy a mostrar ahorita en sus pantallas. También tienen aquí lo que son otros, sí, otros modelos. Que también están muy bonitos. Bueno, son como del mismo diseño, del mismo, la misma forma de la taza. Y son así, amigos. Los modelos. Ok. Y, pues, sí, mis amigos. Eso es lo que ahorita tienen disponible. Como les digo. Aquí manejan precios desde 14 pesos. 20 pesos la taza. Ya precio especial, mis amigos. Ustedes vienen aquí al puesto. Y les comentan que vieron el video aquí de mi canal de YouTube. Les van a dar precio especial. Y, pues, bueno, mis amigos. Si se lanzan acá personalmente. El puesto es así. Viene una carpa roja. Y se encuentran aquí a las afueras de la juguetería Emilio. Ok. Y en serio que no hay pierde. Ahí les menciono una referencia más. Referencias. Pues, está ahí el local de sombreros. De ese otro lado está lo que es el auditorio del mercado de Sonora. En serio, no hay pierde, mis amigos. No hay forma de que se pierda. Y de ese otro lado están lo que son esos edificios. Esos condominios. ¿De aquel lado? Ok. Así está la carpa. Afuera de la juguetería Emilio. Y, pues, bueno, mis amigos. Espero el videíto les haya gustado. Les haya servido para que hagan sus compras. Y recuerden que yo hago compras por comisión también. Si quieren que les haga una compra por comisión. En la descripción del video les estaré dejando el enlace a mi página de Facebook. Ahí les menciono cuánto cobro por comisión. Y, por supuesto, toda esa información de qué paqueterías manejo. Y, por supuesto, también yo hago entregas en los autobuses foráneos, mis amigos. Así que espero el videíto les haya servido.